¿Por qué perdemos el interés en dibujar? Y no hablo de que de repente un día tengas bloqueo creativo. A veces ambas pueden ir de la mano, pero son cosas totalmente distintas. El bloqueo creativo en un dibujante es una experiencia muy común y también muy frustrante. Te sientes incapaz de tener nuevas ideas, estás desmotivado y estancado. Si te tomas un buen descanso, vuelves a ver una serie que te ha gustado, caminas 10 kilómetros por tu salud mental... Generalmente puedes volver a tu estado creativo, cuando por fin las musas de la inspiración deciden volver a verte. Pero hoy he venido a hablaros de un tema que puede definitivamente poner fin a la carrera de un artista. Antes de continuar, si estás viendo por primera vez mi canal, mi nombre es Sofía, comparto tutoriales y material que puede ayudar a artistas como tú. Así que no olvides suscribirte y dibujar. En cualquier libreta o esquinita de folio hacías un dibujo, y para nada el mejor del mundo, pero lo disfrutabas y te encantaba. El dibujo estaba chueco, el lápiz totalmente roto y la caja de rotuladores de 10 que tenía, 3 ya se habían secado o roto. Pero eso no era un impedimento para ti. Pero ahora ponerte a dibujar se te hace bola. Enfrentarnos a la hoja en blanco, no tener ideas para dibujar y frustrarse es algo totalmente normal. Pero una frustración más grande, no estar cómodo mientras dibujas, ya no es tan normal. Y hará que no vuelvas a disfrutarlo. ¡Jamás! Pero no te asustes, porque no hay nada que no tenga solución. Para saber por qué nos ocurre eso, debemos identificar las causas que nos están provocando esta frustración y desmotivación. La falta de progreso Esta razón puede parecer la más evidente de todas. Si estás estancado en un juego de nivel 5 y no hay forma que logres subir al nivel 6, lo más probable es que acabes dejando el juego. Si dibujas y ves que no logras avanzar, te desmotiva. Si encima eres autodidacta y pierdes más tiempo buscando dónde aprender en internet, te desmotiva. Y si aún a mayores entras a una red social y ves que otra persona lo hace mejor que tú, te sigue desmotivando. Es decir, si en algún momento has sentido que tus capacidades de dibujo han tocado techo, te desanimará. Y sobre todo, será mucho más duro para ti si te comparas con otro artista que parece que avanza mucho más rápido que tú. Además, en estos casos nunca tenemos una guía clara sobre cómo mejorar. No saber por dónde tirar puede ser más duro incluso que la sensación de no aprender algo nuevo en dibujo. Compararse con los demás Aunque lo he mencionado de refilón en el punto anterior, es algo que influye muchísimo en nuestra autoestima y que puede acabar destrozando tu día. Esta trampa en la que caemos, sobre todo en redes sociales, es uno de los puntos más influyentes por el que una persona puede dejar de dibujar. Si ves una cuenta de un artista con más seguidores, más likes y con habilidades muy superiores a las tuyas, evidentemente esto puede acabar con la confianza en ti mismo. Sobre todo porque el ser humano siempre tiende a maltratarse a sí mismo. Pocas son las veces en las que somos buenos y nos decimos «Tranquilo que con el tiempo tú también puedes hacerlo». La percepción distorsionada que generan las redes sociales, donde los artistas tienden a mostrar solo sus mejores obras, puede dar la impresión de que todos están produciendo trabajos excepcionalmente buenos constantemente, lo que no suele reflejar la realidad del proceso creativo. La falta de todo. La falta de recursos o la falta de todo, como he llamado al tercer punto. El material de dibujo es caro, tanto en tradicional como en digital. En digital necesitas de por sí un buen ordenador que tire adecuadamente y soporte el programa. Una buena tableta, algo cómoda y con una pantalla algo decente también cuesta dinero. Aunque hemos visto algunas en este canal que estaban muy bien de precio, así que os dejo una tarjetita por aquí para que le eches un ojo. La falta de un espacio propio. Si dibujas en la mesa de tu cocina, nunca tendrás la tranquilidad, la concentración y el tiempo para dibujar. Las continuas interrupciones, recoger tu material y tener que amontonarlo de cualquier manera, a veces puede ser desmotivante. La falta de material educativo al respecto. Es difícil encontrar buenos libros de anatomía o cursos de dibujo que realmente merezcan la pena. No tener una fuente de consulta o alguien a quien dirigirte es un factor muy frustrante porque nuevamente estaremos dando golpes de ciego y sin rumbo. El perfeccionismo es una cualidad que a menudo se asocia con los artistas pero también puede ser una trampa que conduce a la desmotivación. La precisión interna por crear algo perfecto puede ser paralizante. El miedo a no cumplir con tus propios estándares elevados puede llevar a la procrastinación y, eventualmente, a evitar completar esa actividad. El perfeccionismo puede impedir que los artistas experimenten y tomen riesgos. Ambos elementos cruciales para el crecimiento creativo. La constante autoevaluación y la preocupación por el juicio externo pueden transformar una actividad placentera en una fuente de ansiedad. La fatiga y el estrés. Cuando ya hemos pasado por todos los puntos anteriores nos encontraremos cansados, fatigados y, sobre todo, estresados. La carga mental será tal que entraremos en bucle y posiblemente seamos nuevos procrastinadores. El dibujo, aunque es una actividad creativa, requiere concentración y esfuerzo mental. Cuando una persona está estresada o agotada, puede ser difícil encontrar la energía necesaria para involucrarse en el proceso creativo. ¿Pero hay forma de revertir todo esto? Como dije anteriormente, sí. Podemos volver a conectar con la pasión de volver a dibujar, aunque algunas veces puede parecer muy difícil. Sé que muchas veces se ha dicho que para mejorar debemos dibujar todos los días. Bueno, no necesariamente, pero al menos intenta cada semana o cada 15 días tener un ratito para dibujar. Si no logras sacar ideas de cero, entonces busca a un artista que te guste y estudia su obra. Redibuja todo lo que puedas. Estarás aprendiendo de la técnica de otra persona y en el futuro te habrá ayudado a tu aprendizaje. Además, hay muchos artistas que enseñan en Patreon o enseñan sus técnicas en cursos como Domestika. Unirse a comunidades de artistas, ya sea en línea o en persona, puede proporcionar apoyo, inspiración y una sensación de pertenencia. Compartir experiencias y desafíos comunes puede ser muy alentador. Busca nuevas fuentes de inspiración. Música, videoclips, películas de animación, series… ¡Experimenta con algo nuevo! Tanto materiales como técnicas con las que puedas romper con la monotonía y abrir nuevas vías de creatividad. Si cambias el medio, puedes pasar de dibujo a la pintura o a la escultura, que te sacarán de tu estancamiento y te abrirán nuevos puntos de vista. Crea un espacio de trabajo para ti, no tiene por qué ser un cuarto entero ni un estudio que sea lo más, pero intenta tener, aunque sea en una mesa pequeñita, el material ordenado y bien iluminado, con un ambiente propicio para la creatividad y para que puedas trabajar sin interrupciones. Practica la autoempatía, sé amable contigo mismo y no te desvalores. Sé amable contigo mismo y no te desvalores. Reconocer que todos los artistas pasan por periodos de desmotivación y ser amable consigo mismo durante estos tiempos puede reducir el estrés y la presión. Si aún así tu desmotivación continúa, entonces es posible que ésta esté vinculada a problemas mayores que estén afectando a tu vida o a tu salud mental. Tal vez necesites ahondar en ello y buscar ayuda profesional. La depresión, la ansiedad y el estrés crónico pueden influir significativamente en la motivación y la capacidad para llevar a cabo actividades diarias. Los terapeutas, psicólogos y psiquiatras están capacitados para proporcionar estrategias y herramientas específicas para manejar los síntomas, lo cual puede ayudar a las personas a recuperar su energía y motivación. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? La pérdida de interés en el dibujo puede ser una experiencia desalentadora para cualquier artista, pero comprender por qué ocurre puede ser el primer paso para superar esta fase. La falta de tiempo, la falta de progreso, intentar ser demasiado perfeccionista o los problemas de salud. Si primero identificamos qué nos ocurre, más fácil será hacer una estrategia y tener una actitud compasiva.